Bueno, estamos cenando, hoy es noche de blanco, con frito, le metimos blanco Estamos chicos, sacamos un par de fotos a las chicas Un lugar hermoso, como verán, muy bien decorado Vamos a ver como están comiendo las chicas, mirá, 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 mirá Muy bien, ¿todo bien chicas? ¿La comida, todo en orden? Bien, vamos a ir acá, chicas, siempre la boca llena, la comiendo, muy bien Muy bien, acá están con hambre, están con hambre acá Nos encontramos allá, chicas Siempre la agarro con la boca llena, la voy comiendo, siempre Muy bien Y bueno, vamos a ver como sale de la noche Vamos a bailar un rato, vamos a hacer un poquito de calor, hola Y bueno, seguimos con más noche de blanco Y bueno, vamos a hacer un poquito de calor, hola